Activistas a favor de los derechos laborales lanzaron una campaña a través de la plataforma de peticiones Change.org para que la reforma a la Ley del Trabajo, que extiende el periodo vacacional de los trabajadores mexicanos, sea votada en la Cámara de Diputados antes del 15 de diciembre. A través de las redes sociales, los influencers George Bezos, Frazalazar, la DRH y Rodrigo Cordera compartieron un video en el cual solicitaron a las bancadas de todos los partidos turnar a votación la reforma a la Ley Federal de Trabajo, a fin de que ésta entre en vigor el próximo 1 de enero del 2023. No podemos permitir que sigan vulnerando nuestros derechos laborales. Somos miles los que pedimos vacaciones dignas ya. Ayúdanos a mandar un mensaje al diputado Ignacio Mier para pedirle que la iniciativa Vacaciones Dignas se discuta antes de que acabe este periodo legislativo. Luego de que el video se volviera viral, el coordinador parlamentario de Movimiento Ciudadano en San Lázaro, Jorge Álvarez Mainés, señaló que acordó con Ignacio Mier, líder de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional, que la reforma que extiende el periodo vacacional se votará la semana entrante. Recordemos que dicha reforma a la Ley Federal de Trabajo salió de la Cámara de Senadores, la cual establece que toda persona que haya cumplido un año laborando en una empresa tendrá derecho a 12 días de vacaciones pagadas, lo que implica que se duplique el tiempo de descanso. No obstante, la Comisión de Trabajo en San Lázaro contempla ajustes a la minuta, enfocados en la flexibilidad para tomar los días de vacaciones en un periodo de transición para la implementación de los cambios, indicó el diputado morenista Manuel Arredondo. Con información de la redacción para 90 grados, Alexis Parra.